Noruega está de luto tras el ataque con arco que dejó cinco personas muertas en Kongsberg, en el sureste del país. El jueves, los investigadores indicaron que el atacante es un danés de 37 años convertido al islam, con el que la policía había estado en contacto en 2020 y antes, por miedo a que se radicalizara. La policía cree que el hombre actuó solo. Las víctimas son cuatro mujeres y un hombre de entre 50 y 70 años. Otras dos personas resultaron heridas, pero están fuera de peligro. El ataque se produjo en varios puntos de una extensa zona de Kongsberg, una ciudad de unos 25.000 habitantes, situada a unos 80 kilómetros al oeste de Oslo. En respuesta al ataque, la Dirección Noruega de Policía decretó que los agentes, que generalmente están desarmados, lleven armas temporalmente en todo el país. Gracias. 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 Gracias.